Buenas tardes, así es, diferentes entidades como la Personería, Registraduría, Procuraduría y diferentes autoridades se encuentran evaluando el posible cierre de este puesto de votación ubicado en la Comuna 3 del Distrito de Barranca Bermeja, exactamente en la CDB de la Escuela La Paz. Ellos han analizado que se encontraba en los documentos cerrada este puesto de votación por posibles inundaciones que se registrarían en los últimos meses, también que no había acceso a esta institución para las personas discapacitadas. Escuchemos lo que nos dijo Rafael Adit Romero, quien es el Secretario del Interior. El día de ayer la Registraduría y la Comunidad Ediles de la Comuna 3 solicitaron una reunión de carácter urgente porque en estos momentos el puesto de votación del barrio La Paz se encuentra a puertas que pueda ser cerrado. Los argumentos que esgrime la Registraduría es que el año pasado se presentaron dos inundaciones en el colegio, para lo cual la administración distrital manifestó que se hizo limpieza a ese caño en dos ocasiones, reduciendo como tal el riesgo en un 90%. En estos momentos el caño presenta la profundidad del cauce bastante profunda con el objetivo de que las aguas puedan transitar tranquilamente. Más de 6 mil personas son las que se encuentran dispuestas para votar este año 2023 en el puesto de votación de la Comuna 3. Esto se verán afectados y también las autoridades se encuentran analizando y en los próximos días se tomará una decisión. El punto es porque el señor rector hace solicitud de que el punto de votación se ha trasladado hacia otro sitio, argumentando que no tenía accesos y que había una afectación de inundación. Era cierto, la inundación se realizaba cada vez que había fuertes lluvias, pero era por la alta sedimentación que contenía el canal. Exactamente, nosotros no queremos que el punto se cierre o que sea trasladado porque igual, como le comentaba, hay mucha afluencia de votantes y pues la verdad pues no queremos que eso suceda. Igual, porque posiblemente cuando eso llegue a suceder, a futuro, pues la escuela puede llegar a ser cerrada o si eso es lo que están buscando, pero nosotros igual no vamos a permitir ni que se traslade el punto ni que la escuela sea a futuro o sea cerrada. También hablaron sobre el tema de seguridad, de cómo se van a llevar a cabo estas elecciones en el 2023 y qué garantías tienen para esta seguridad en el distrito de Barranca Bermeja. Estamos trabajando de manera articulada para garantizar que ese proceso electoral sea en paz, con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, que la gente salga a votar tranquilamente y le estamos haciendo ya la gestión para que se incremente el número de policías en Barranca Bermeja. Tenemos un aproximadamente de 130 policías, 11 cuadrantes, es un número que se queda bastante corto para una ciudad que crece cada día más y que lamentablemente pues los problemas sociales también van a venir creciendo. El objetivo es brindarle la seguridad a todos los barranqueños. Se espera que la comunidad en el 2023 pueda votar libremente y también con total seguridad y que no haya ninguna interrupción y haya total normalidad en estas próximas elecciones cumplidas en octubre de 2023. Es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.